Rayuelas de la vida de un escritor que todos queremos tanto. Julio Cortázar. Relato documental acerca de un narrador muy cercano al cine. Rompiendo el mito sobre los hijos de grandes artistas. Daniel Bergman rinde un emotivo homenaje a su padre. Para programación y horarios, marque 91-801-51826. Pago por mensaje. Cineteca Nacional. Arte y cultura en movimiento.